veían la luz en septiembre y pese a que los rumores apuntaban a que apple lanzaría al mercado un iphone barato ninguno de los dos equipos presentados por los de cupertino son lo que se dice asequibles y es que el iphone 5c y 5s cuestan 600 y 700 euros respectivamente en sus versiones con 16 gigas de almacenamiento interno pero aparte de la apariencia física y del precio que más diferencias hay entre estos dos modelos empezamos con el iphone 5c el iphone 5c podríamos decir que es prácticamente un iphone 5 con la carcasa de plástico disponible en cinco colores diferentes es decir nos volvemos a encontrar con un teléfono que hace uso del chip apple a6 que cuenta con un giga de ram que cuenta además con una cámara trasera de 5 megapíxeles y con la misma pantalla con la misma resolución y la densidad de 326 puntos por pulgada presente en el iphone 5 hasta aquí exactamente lo mismo que el iphone 5 la diferencia entre ambos es que el 5c cuenta con una batería con 130 miliamperios más y que la cámara frontal cuenta con un sensor retroiluminado ambas características prácticamente imperceptibles como tampoco se nota la pequeña diferencia de tamaño y peso respecto al iphone 5 es decir que el iphone 5c es en realidad un iphone 5 de colores el que sí marca la diferencia es el iphone 5s y ello peso montar la misma pantalla que el iphone 5 y el iphone 5c y contar con un diseño prácticamente idéntico al del modelo 2012 eso sí en este caso el botón home del equipo es un lector de huellas dactilares que nos permite desde desbloquear el teléfono hasta comprar aplicaciones en la app store el iphone 5s también monta un nuevo y potente procesador de 64 bits llamado apple a7 que la compañía asegura que duplica el rendimiento de su predecesor aunque esto únicamente lo podemos comprobar cuando ejecutamos juegos desarrollados para esta estructura de 64 bits y realmente la diferencia es bastante sutil el a7 llega acompañado por un coprocesador el m7 que se encarga de medir los datos registrados por el acenerómetro el giroscopio y la brújula del teléfono en lugar del a7 así el m7 es capaz de saber si vamos corriendo caminando conduciendo y ofrecer diferentes resultados según si vamos andando o vamos conduciendo además es capaz de saber si el teléfono lleva tiempo parado para así optimizar su rendimiento y ahorrar energía este coprocesador también hace posible que las aplicaciones relacionadas con el deporte a aquellas que estén actualizadas para hacer uso de esta funcionalidad del m7 sean más precisas y demás ahorren energía nosotros por ejemplo hemos instalado weather run tanto en el iphone 5c como en el 5s y como podéis comprobar en una de ellas se nos ofrece el resultado de los pasos que hemos dado y en otro no y esto es porque la aplicación ha echado mano de los datos registrados por el coprocesador el nuevo procesador así que también influye en las prestaciones fotográficas del iphone 5s como bien pudo comprobar nuestro compañero y que el morán en su análisis fotográfico del iphone 5s y el iphone 5 siguiendo con las diferencias la cámara del iphone 5s pese a que mantiene las mismas 8 los mismos 8 megapíxeles de resolución cuenta con un doble flash led y con un sensor ligeramente más grande que el del iphone 5 de nuevo diferencias sutiles que mejoran igualmente de forma sutil las tomas realizadas con el iphone 5s en resumen entre los dos nuevos teléfonos de apple sí que hay diferencias más allá de su diseño aunque en realidad a día de hoy no es que éstas sean significativas al menos hasta que los desarrolladores sacan todo el jugo del procesador a 7 del coprocesador m7 con lo cual a día de hoy decidirse por adquirir uno u otro iphone dependerá de si queremos un iphone de colores o no i